Hola chicos, nos encontramos en el Hilton, donde está desarrollando la final del World Class Competition 2018. Acá, los mejores bartenders del Perú van a preparar los mejores tragos con los mejores ingredientes. Vamos a ver con qué nos encontramos y qué sorpresas tienen para nosotros. Hola chicos, estamos acá en el Hilton con Peco Pizarro, que es gerente del portafolio Reserve de Diallo. Y estamos en un evento súper, súper divertido y súper importante. Este es el World Class. El World Class 2018 Perú, la edición de Perú. Es el quinto año que le hacemos, donde premiamos al mejor bartender de Perú. Buscamos al mejor bartender de Perú. Y ahora estamos en la final. Tenemos a los últimos, a los tres mejores bartenders del Perú, seleccionados por jueces. 10 puntos, entonces, ¿cuál es el favorito a ganar? Mira, vamos a ver. Los tres están súper interesantes. La verdad que son muy buenos bartenders. Tenemos hoy día jueces, un juez de Argentina, un juez de Perú y un juez de México. Y están ahí, están debatiendo, están presentando ahorita los tres. La verdad que las tres presentaciones están muy buenas. Y vamos a ver qué pasa. Chicos, estamos acá con Alonso Gano. Alonso, ¿qué tal? Contento de estar acá, que me hayan invitado. Estoy bien feliz disfrutando de los ricos tragos que hay acá. Pues no, todos son muy ricos. Pero ya tengo mi favorito, ya. Entonces, le estás pasando súper, súper bien acá en el piso 11 de Hilton. En el piso 11 de Hilton siempre se pasa muy bien y la estoy pasando realmente de maravilla. Estoy probando tragos exquisitos. Y estos tragos exóticos que estamos viendo por acá, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito es este que, no me acuerdo cómo se llama, este, que viene con chiches jora y whisky. Algo del... Norte Caliente. Norte Caliente. Norte Caliente. Ese ha sido mi favorito. Es súper intenso y muy bien hecho. Me encantó. Este lo preparan de la chacra al barro. Así que veremos cuál será el ganador. Ojalá que sea este porque me encantó. Hola chicos, estamos acá con Priscila Espinosa. ¿Cómo le estás pasando? Le estoy pasando increíble porque la verdad es que siempre es rico poder tomarse un buen cóctel con un buen traguito. Pasarla tranquilo con... He venido con mi mamá, con Alonso. Así que le estoy pasando monstruos, ¿verdad? Súper bien. ¿Y cuál es el trago hasta ahorita que más te ha gustado? Este. Norte Caliente. Qué rico de la chacra al barro. Está espectacular. Me gusta porque tiene estas raíces peruanas, ¿no? Utiliza el tumbo, que es una fruta peruana. Utiliza el zumo de piña. Utiliza la chicha de jora. Este concentrado de manzanilla que tiene. La verdad es que es un trago súper, súper fuera de lo común. Y utilizando Whisky Golden Label, o sea, en realidad es el trago perfecto, creo. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido muchísimo para hacer los mejores tragos. Yo me quedo por acá y nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!